Diferentes operativos se han coordinado entre inspectores de salud, policía municipal de tránsito y policía municipal, con el objetivo de verificar que los transportistas concesionarios de diferentes comunidades cumplan con los protocolos de bioseguridad y el aforo establecido. Efectivamente, debido a las coordinaciones que hemos tenido con autoridades también de 48 cantones, estamos reforzando aún más el tema de control del pasaje dentro de los microbuses urbanos y extraurbanos. Es por eso que hoy estamos acá, el lunes o martes estuvimos del lado de Chucruz. En la mayoría hay violación de protocolos, o no tienen el termómetro ya funcional, le está dañado, o no hay protección personal de la persona en uso de la careta o de la mascarilla. En todos los buses, en el caso de esta área de acá, ya no están señalizados, o no están señalizados en cuanto al distanciamiento que debe ver entre uno y otro. Y de las unidades que se supervisaron, uno o dos venían con saturación de pasaje. El día de hoy fueron como unas 7 o 8 posiblemente. Efectivamente, según tengo entendido, la municipalidad está emitiendo sanciones. En el caso del bus que venía saturado, entiendo que va a iniciarse el proceso para suspensión. Efectivamente, las personas que vienen en este microbus no tienen mascarilla, por lo que hay un riesgo eminente contra la salud de la población y de los mismos que van ahí. Ya PMT está documentando y entiendo que están haciendo la llamada a PNC también para que venga a hacer la documentación correspondiente.